Las fragancias tradicionales, básicamente lo que hacen es que te dan un olor muy bonito. Olores que te permiten soportar tu bienestar emocional y mental y espiritual. Esta empresa asegura ser el futuro de la perfumería. ¿Tú sabías que hay una cosa que se llama NeuroSense? No, NeuroSense. Está bien interesante esto. Hay una empresa que se llama Virao, V-Chica-Y-R-A-O, Virao. Resulta que Estela Uder, ya ves que es un conglomerado grande de temas de belleza. ¿Virao? Virao, V-Chica-Y-R-A-O. Estela Uder tiene un brazo, tiene una aceleradora que se llama New Incubation Ventures, que es una empresa que invierte en startups, el tema de belleza. Y esta empresa asegura ser el futuro de la perfumería. Fíjate esto. Las fragancias tradicionales, básicamente, lo que hacen es que te dan un olor muy bonito. ¿Sí? Idealmente, sí. Y estos cuates dicen, More than a beautiful smell, a smell that helps you heal yourself. Los NeuroSense son olores que te permiten soportar tu bienestar emocional y mental y espiritual. Ok. Entonces, aparentemente han trabajado. En perfume, incienso, velas, de todo. Lo estás viendo. Sí, lo estoy viendo. Entonces, lo interesante es que, según las investigaciones de ellos, y aquí es donde hay una línea bien delicada, según las investigaciones de ellos, con unos ciertos olfatos, puedes generar más allá de, Ah, mira qué bonito, si no puedes generar memorias, puedes generar estados emocionales. Esa es toda la tesis detrás de esta nueva técnica NeuroSense. A ver, pero eso sí es cierto. O sea, el tema, de hecho, creo que yo, me voy a inventar probablemente un dato, pero el sentido del olfato, o sea, la memoria olfativa, sí nos transporta muy cabrón. O sea, sí, cuando hueles algo y te recuerda a esa otra cosa, es muy poderoso. ¿Y tú crees que vas a ser cliente de esta cosa? Suena como un pitch mamador, pero, pues, que no sé qué te están vendiendo en realidad. O sea, el producto y, pero, ¿cuál es el diferencial? El perfume es, es un perfume que te ayuda a mejorar tu estado mental. Ok. Y tu bienestar espiritual y emocional. Suena medio mamador. Es prácticamente medicina y perfume al mismo tiempo. Ok. Ok. Y tú pones loción. ¿Sabes qué es lo más cabrón? ¿Qué? Que seguro tiene una evaluación más cabrona que nosotros, güey. Muy probablemente. Esas son las cosas que me parten del alma. Y aparte creo que está, está en Inglaterra, entonces está en libras, güey. Sí. Aparte. Aparte. Yo usé un perfume que tiene una larga historia, güey. ¿Te sabes? ¿Sí usas? Claro. Hay un perfume muy particular, güey. Es que yo con el cigarro ya perdí la capacidad olfativa. ¿Te he contado alguna vez esa historia? Es una gran historia, güey. A ver, échala. Hay un perfume. Bueno, John F. Kennedy viajó a París. No mames, es que te lo regaló John F. Kennedy. Ahí te va. ¿Cómo se llama la Marta y Gareda? La que platica los puros pedos. Marta de baile. No. No, esta es la otra. ¿Qué? Marta y Gareda. Marta y Gareda. Sí, no, la que trae ahorita de mame. No, no, no. Ahí te va. Ajá. John F. Kennedy viaja a París antes de la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ok. A conocer. Ok. Digo, está unos días literalmente vacacionando. Ajá. Y el último día conoce totalmente random en la calle a un perfumista. Ok. No me acuerdo ahorita el nombre. Hay un video mío que grabé porque grabé toda esta historia y en el canal de YouTube está. Conoce un perfumista. Ok. Se hacen amigos. Una cosa total casualidad. Random en la calle. Total casualidad. Echamos un cigarro. Sí. John F. Kennedy se iba a regresar a los dos días de eso. Estaba chamaco, güey. Sí, sí, chamaco. Sí. A los dos días se iba a regresar y el perfumista le manda a su cuarto. Una cortesía. Una botellita de que llévate a tu. Cuando regresa a Estados Unidos, llévate este perfume. Claro. John F. Kennedy regresa a Estados Unidos. Ajá. Empieza a usar ese perfume. Se lo acaba. Se lo chulean, güey. Y cuenta la leyenda, si lo quieres ver así, que todo mundo decía, es que esto está irreal. Ajá. Y él decía, no, pues es que me lo dieron en Francia y lo que tú quieras. Es virado. Y decide, decide hablar o escribirle, comunicarse con el perfumista. Puedes mandar otro botecito. El problema es que empezaba ya la tensión por la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y entonces le dice, oye, pues no sé si te voy a poder mandar o no, pero voy a intentar cuántas botellas necesitas. Y le dice ocho y una para mi hermano Bob. Nueve. Ok. Pero así. Este cuate, el perfumista, anota en los frascos, eight and Bob. Ok. Eight and Bob. Y los guarda adentro de libros. Y los, por el miedo de que se los fueran a robar. Entonces cortaba los libros, guardaba ahí las botellas y mandó libros. Ok. Adentro de los libros mandaba las botellas. Y entonces llegó una sola intacta. No. Llegaron. O sea, un solo tiraje o un solo envío de libros. Ok. En donde venían esos ocho perfumes. Ok. Y John F. Kennedy termina siendo hiper fanático de ese perfume. Ok. En la Segunda Guerra Mundial matan al perfumista este. Ok. Se muere, fallece tristemente. Y se pierde la receta. Ok. Años, muchos años después, el asistente del perfumista encuentra la receta de eight and Bob. Ok. Y decide dársela de regalo a la familia Kennedy. No mames. Ya era presidente. No, esto ya habían pasado muchísimos años. Pero ya era presidente Kennedy, ¿no? No, ya había pasado de presidente. O sea, tardaron muchos años en encontrar esa cosa. Se murió siendo presidente. Ah, bueno. Sí. Sí, ya había pasado de ser presidente. Estoy seguro si se la dieron a la familia. O sea, ya había fallecido. Ok. O le llegó al caso de llegar a John. Quizá se lo mandaron a la familia. Creo que se lo mandaron a la familia, ¿no? Ok, ok. Cuando John F. Kennedy cumple 50 años de la muerte. O sea, cuando se cumplen los 50 años de la muerte de John F. Kennedy, sale a luz comercial eight and Bob. Ah, ¿existe la marca? Claro, güey. Ni siquiera se ve que existía, güey. Claro, eight and Bob. Entonces, yo un día llego, güey, a una casa de perfumes. Y llega el vendedor, porque yo no sabía esta historia. Y me dijo, le dije, ¿qué estás buscando? Le dijo, algo especial. Y se va hacia atrás, agarra un libro, porque todavía lo mandan en libros. Ah, por la tradición de Francia. Claro, agarra un libro, me lo abre y me cuenta esta historia. ¿Sabes qué es lo más cabrón de todo eso? Que era muy buen vendedor. Claro, era muy buen vendedor. Al día siguiente, yo qué tan fascinado con esa historia, que al día siguiente llevo a un cuate. Creo que estaba Villicano. ¿Quién estaba ahí conmigo en el viaje? A Estados Unidos. Y le digo, vamos para que nos cuenten. Yo como niño chiquito. O sea, tú querías la historia. Claro, claro, querías la historia. Y llegamos y no estaba el vendedor que me estaba viendo. Estaba otra chava. Ajá. Y me dice, le digo, quiero un perfume. Y le señalo el libro, ¿no? Y literal agarra el libro, lo abre, me pone dos. Y me dice, también tengo estos. Y tú dices, no, yo quiero la historia, güey. Nada, güey. Y tú dices, no, la historia es mentira, güey. Nada más la cuenta de otro vendedor que está descansando. Nada, güey. Nada, ni una palabra. Cero. Que la gran moraleja de esto es que hay vendedores que compran lo que vale y lo que estás vendiendo. Que es traer la esencia, el aura y la fuerza de John F. Kennedy a tu alrededor. Y hay vendedores que están ahí para cumplir las horas y esos son los que no colocan y son los que destruyen marca. Totalmente. Aquí estoy viendo, si es cierto, todavía vienen libros, güey. Qué chingón está. Buena historia. ¿Y es la que usas? Claro. ¿Lo usas diario? Casi diario. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando no se me olvida, pero casi diario. Yo nunca me acostumbré a usar. De repente, lo más cercano es... Qué chingón es saber qué trae ese John F. Kennedy. O sea, esa es la razón igual por la cual la gente escucha mis conferencias, güey. Igual es la neurocensa. Ahí tengo el liderazgo. Tengo el liderazgo en el perfume, güey. No me animaría a firmarlo, pero puede ser. ¿Cómo habíamos pasado cinco temporadas y no había hablado del...? Ah, pero igual ya lo habías platicado. Yo nunca había escuchado la historia. No, lo había contado en un video, pero no en el podcast. Nunca la había escuchado de esa historia. ¿Es buena? Sí, sí. Interesante. Buena historia. Buena historia. Buena historia. Buena historia. Gracias por ver el video.